Así transcurre esta mañana tan contenta, ay hombre, llena de alegría, de entusiasmo por la vida. Esta mañana transcurre feliz, alegre y contenta, ay hombre, así transcurre esta mañana. Con mucho tráfico, porque la gente se va para la escuela, para la universidad, para su plaza de trabajo. Así transcurre esta mañana, ay hombre.